Todas las herejías que en dos mil años Roma introdujo al cristianismo, en su mayoría lastimando profundamente la pureza de la palabra de Dios, han sido perpetuadas en un periodo de mil seiscientos años. Las fechas que les voy a dar a continuación son las oficiales. Muchas de estas herejías fueron practicadas antes. No significa que la fecha que les doy haya sido oficial, pero muchas después se declararon oficiales como dogmas de fe. ¿Por qué? Solamente en la reforma protestante del siglo XVI. Todas estas herejías que voy a leer a continuación fueron repudiadas, porque ninguna de estas herejías se encuentra ni en las enseñanzas de la Biblia, ni en las doctrinas que Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal, ni tampoco en las enseñanzas del judaísmo del Antiguo Testamento. Comenzamos con la primera, oraciones a los muertos e intercesión a favor de los muertos por medio de misas gregorianas para reducir sus años en el purgatorio. Esto se inició en el año 365 después de Jesucristo. La Biblia enseña totalmente lo contrario en Hebreos 9 a 27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el cuish. Número 2. Las velas o los sirios de cera para alumbrar a los santos y a las imágenes. Se introdujo en el año 370 después de Cristo. Número 3. La institución de la misa como un sacrificio por los vivos y por los muertos. 394 después de Cristo. Número 4. La adoración a María y su nombramiento como Madre de Dios se llevó a cabo en el año 381 después de Cristo. Esta erigía fue oficialmente adoptada por el concilio romano de Éfeso en el año 431 después de Jesucristo. Número 5. Las vestiduras de los sacerdotes debían de ser diferentes a la de los laicos. Los sacerdotes, dijo el pontífice romano, debían vestirse todas blancas, ponerse aquí un cordón alrededor y vestirse igual que los sacerdotes de el orden leorífico del Antiguo Testamento. Esto fue impuesto en el año 500 después de Jesucristo. Número 6. La doctrina del purgatorio. Fue establecida por el Papa Gregorio el Grande el año 593 después de Cristo. La Biblia solo enseña dos lugares después de la muerte, el cielo o el infierno. Marcos 9, 43, 48. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 21, versículo 8. Número 7. El uso de latín para celebrar la misa y la oración en las iglesias fue establecido por el Papa Gregorio el Grande año 600 después de Jesucristo. Número 8. Las oraciones dirigidas a María y a cualquier santo, San Cayetano, San Martín de Porres, San Gregorio, San Cristóbal, Patrón de los Choferes y los santos diferentes, fueron introducidas también en el año 600 después de Cristo. Quiero decirles que Jesús nunca, jamás nombró a ninguna persona intercesora más que a su santo Hijo Jesucristo entre Dios y los hombres. Hechos 4, 12. Primera de Timoteo 2, 5. Número 9. El título de Papa o Padre Universal se le dio al obispo de Roma por primera vez en el año 600 después de Cristo. Oficialmente, Jesús jamás nombró a ninguno de sus apóstoles como sucesores, ni menos a Pedro. Además, lo prohibió en Lucas 22, 24 al 26, Efesios 1, 22 al 23, Colosenses 1, 18 y 1 Corintios 3, 11. Número 10. Besarle la mano al Papa y a todos los sacerdotes. Comenzó en el año 709 después de Jesucristo. Esta costumbre de besar en la mano al cura o al Papa viene del paganismo del emperador romano y de sus súbditos. La Biblia prohíbe que se le bece la mano a ningún ser humano, ni menos que se hiquen delante de él. Hechos 10, 25 al 26, Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 22, 9. Número 11. La adoración de la cruz, la adoración de las reliquias y de las imágenes, autorizada en el año 787 después de Cristo. Esta práctica en la Biblia se le llama paganismo idolátrico pido y es sereramente condenado. En Éxodo 20, del 2 al 6, en el Salmo 115 y en el Deuteronomio 27, versículo 15. Número 12. El uso del agua bendita, santificarla, ponerla a la entrada de las iglesias para que la gente entre, moje la mano, se ponga la señal de la cruz con el agua bendita y se enseña que nos protege de todo mal. Esto fue autorizado oficialmente en el año 850 después de Jesucristo. Número 13. La canonización de los santos o que Roma declare a una persona sin mancha, pura, justificada y santificada por parte de la iglesia romana, no por Dios. La estableció el Papa Juan XV en el año 995 después de Cristo. La Biblia enseña que todos los cristianos en el momento de nuestra conversión somos santos ante los ojos de Dios. Que no hay ninguna organización que pueda adjudicarse la prerrogativa de declarar a una persona santa porque esto solamente se consigue mediante la sangre derramada de Jesucristo en el Calvario. Romanos 1.7, 1 Corintios 1.2, Hebreos 10.10 y versículo 14. Número 14. El ayuno de los viernes, no comer carne y guardar la cuaresma. Se inventó el año 998 después de Cristo por los papas que estaban interesados en la venta del pescado en Roma. La Biblia no enseña estas costumbres de origen pagano. Mateo 15.10, 1 Corintios 10.25, 1 Timoteo 4.1-3, Colosenses 2.14-17, Romanos 14.1-23. Número 15. El celibato sacerdotal. Roma declara que ningún cura, ningún sacerdote puede casarse. Se les niega totalmente el casamiento porque lo instituye el Papa Hildebrando y Bonifacio VII el año 1079 después de Cristo. La Biblia, al contrario de esto, ordena que los obispos, los líderes espirituales y los que sirven a Dios se casen. ¿En dónde? Primera de Timoteo 3, del 2 al 15, versículo 12, Primera de Corintios 9.5, Mateo 8.14 al 15. Número 16. El uso del rosario. Muchas bolitas juntas y repetir y repetir, Santa María, Madre de Dios, Padre Nuestro, etc., etc., fue inventado por Pedro el ermitaño en el año 1090 después de Cristo. Jesús condenó en la Biblia el uso repetitivo de las oraciones, Mateo 6, del 5 al 13. Número 17. El Consejo de Verona, presidido por el Papa, autoriza la Gran Inquisición para perseguir, dice el Papa, torturar, arrancarle la piel vía y asesinar a toda persona que esté en contra de Roma o que lea la Biblia. 1.184 después de Cristo. Jesús jamás enseñó imponer a través de la fuerza para que alguien aceptara sus enseñanzas. Efesios 4, 31 al 32. Número 18. La venta de las indulgencias plenarias para comprar la salvación y el cielo. Se inventó el año 1.190 después de Cristo. La Biblia enseña que la salvación y el perdón de pecados es totalmente gratuito, que no presta nada, porque le costó la sangre a Jesucristo. Romanos 3, 23 al 25, Efesios 2, del 8 al 9. Número 19. El dogma de la transubstanzación. Fue decretado por el Papa Inocencio III en el año 1215 después de Cristo. Esta doctrina, dice el Papa, enseña que el cura al acercarse a la misa tiene el poder de Dios de convertir un pan o una hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y cuando la persona recibe la hostia y bebe la copa, está recibiendo a Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. La Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice que la cena del Señor es para recordar y para anunciar la muerte y la venida de Cristo. Lucas 22, 19 y 20. Juan 6, 35. Primera de Corintios 11, 26. Número 20. La confesión auricular de pecados. Dice el Papa Inocencio III en el concilio laterano, año 1215 después de Cristo, toda persona que crea en la iglesia católica apostólica romana debe de hincarse ante un cura romano, autorizado por Roma y decirle todos los pecados. Y esta persona tiene el poder de perdonar pecados. La Biblia nos dice que los pecados sólo debemos confesarlos directamente a Cristo. Salmo 51, Isaías 1, 18. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Número 21. La adoración de la hostia fue inventada por el Papa Honorario en el año 1220 después de Cristo. Al adorar la hostia, rema a ver a un Dios hechos con manos humanas. Esto es idolatría pura y paganismo mezclado con demonios. Juan 4, 24. Hechos 17, 24 al 25. Número 22. Se prohíbe leer la Biblia a ninguna persona que no sea dirigente de Roma. Los laicos no pueden leer la Biblia. Y queda la Biblia como prohibida en las librerías, en el mundo entero, en Europa, como libro prohibido. Se aguda el concilio de Toledo en el año 1229 después de Cristo. Cristo dijo en Juan 5, 39. Escudrimos las escrituras porque en ellas tienen la vida eterna. El apóstol dijo Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente completo, apto para buena obra. Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice, ¡Dichosa las personas que leen las palabras de esta profecía! La Biblia nos manda, leamos la Biblia. El Papa dice, se prohíbe leer la Biblia. Número 23. El Instagram escapulario. Como protección divina fue inventado por Simón Stock, un monje inglés, el año 1287 después de Cristo. El escapulario es un pedazo de tela con la imagen de la Virgen con poderes sobrenaturales para, dizque, proteger de todo peligro a la persona que la lleve colgada en su pecho. La Biblia le llama a esto, fetichismo, superstición y brujería. Número 24. La doctrina del purgatorio. Es proclamada dogma de fe por el concilio de Florencia, el año 1439 después de Cristo. Número 25. La doctrina de los siete sacramentos. Para la condición de que cualquier persona que quiere irse al cielo, necesita recibir la administración de los siete sacramentos. Si alguien se muere con seis sacramentos, con cinco sacramentos o con cuatro, se va al purgatorio, pero no se va al cielo. Esto fue enseñado el año 1439 después de Cristo. La Biblia enseña que Cristo solo instituyó dos sacramentos, el bautismo en agua y la cena del Señor. Y ninguno de los dos puede salvar a nadie. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 26, 26 al 28. Número 26. La oración de el Ave María. Ave María, rea con nosotros los pecadores. Al mismo tiempo, se contradicen diciendo, Dios te salve María. ¿Ven ustedes las contradicciones? Esto es la confusión, pero es una babilonia. Esta oración de la Ave María, regándole que interceda, fue inventada el año 1508 y aprobada por el Papa Sixto V. La Biblia enseña, repito, que nadie puede interceder por ningún ser humano. Que no, la Virgen María, la Biblia enseña que fue pecadora. Ella misma le dijo en el Lucas capítulo 1, Señor, mi alma se regocija en ti mi salvador. María le reconoció que necesitaba un salvador. Ella tuvo que purificarse porque era considerada inmunda después de tener a Jesucristo. Pasó los ritos de la purificación. Y la Biblia enseña que solo un ser humano ha sido sin pecado, Jesús, el Hijo de Dios. La doctrina de la Inmaculada Concepción enseña que ella no fue tocada jamás, que después no tuvo hijos y que siempre será virgen porque no podría ser llamada la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la Macarena o del Rosario o de la Negra o la Prieto o la Chaparrito o la Grande o como le quieran llamar. La Biblia dice que la Virgen tiene solo un nombre y se llama María y no la aprieta ni con los ojos chinos ni con los ojos rasgados. Era blanca, una mujer herdea de 17 años y que ella necesitó la sangre de Cristo para poder entrar a la presencia de Dios el Padre. Número 27. Roma dice que las tradiciones tienen la misma autoridad que la Biblia. Se proclama dogma de fe en el Concilio de Trento, el año 1545. Por tradición, dice Roma, se entiende lo que enseñamos nosotros, aunque no esté en la Biblia, tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Esto es el colmo. La Biblia dice gravemente contra las personas que quieren añadirle o quitarle Gálatas 1 del 6 al 8, Apocalipsis 22, 18 al 19. Cristo estuvo en contra de las tradiciones que invalidaban la palabra de Dios. Marcos, capítulo 7. Número 29. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María es proclamada por el Papa Pío Muere, el año 1854 después de Cristo. Y la Biblia enseña, vuelvo a repetir, que todos los seres humanos del de Adán son pecadores. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecamos, y fuimos restituidos de la gloria de Dios, sólo Cristo fue sin pecado, y la misma María necesitó un Salvador. Lucas 1, 30. Lucas 1, 46 al 47. Romanos 3, 23. Romanos 5, 12. Salmo 51, versículo 5. Número 30. La doctrina de la infalibilidad papal se declara que cuando el Papa habla, está hablando Dios. Infalible significa que no es posible equivocarse. La doctrina de la infalibilidad papal es declarada por el Papa Pío Muere en el año 1870 después de Cristo. Este dogma de fe hace del Papa un Dios. Por eso cuando Juan Pablo II vino a México, en el aeropuerto, le dijo al secretario de Gobernación, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Siempre estaré presente en sus corazones. Se hizo omnipresente. Porque ellos creen como los emperadores romanos, como los emperadores romanos, el Papa de la sucesión de los emperadores romanos, ni la sucesión de los apóstoles, ni tampoco de la Biblia, sino de Babilonia y de los emperadores de Roma, que se hicieron pontífices máximos. Y mandaron adoración al mundo entero. La Biblia enseña que el único ser del universo infalible es Dios el Padre. Dios el Hijo. Dios el Espíritu Santo. Número 31. Roma condena cualquier descubrimiento científico si Roma no lo aprueba como científico. Por el Papa Pío X, el año 1907, después de Cristo, o sea, en nuestro siglo. La Biblia no está en contradicción con la ciencia. Los descubrimientos científicos solo prueban que la Biblia tiene razón. Por eso no hay ningún pleito. Cuando la ciencia enseña algo que contradice aparentemente la Biblia, la que se tiene que retractar es la ciencia, nunca la Biblia. Número 32. Se reafirma que la doctrina de María no solamente es intercesora y redentora, no solamente es inmaculada, sino que en el año de nuestro siglo, 1931, el Papa Pío XI, dice que María es la Madre de Dios. Esta doctrina herética fue decretada primero en el concilio de Éfeso, el año 431, y esta doctrina contradice las mismas palabras de María en Lucas 1, 46 al 49. Si Cristo, si Dios tiene una madre, automáticamente esta madre tiene que ser superior a este Dios, porque esta madre diosa ha engendrado a Dios Hijo. Entonces, como consecuencia, la diosa es la madre y no el Hijo. Y la Biblia nos muestra claramente que jamás en la historia nadie ha podido adjudicarse el nombre de decir soy madre de Dios, porque la palabra Dios significa en su composición original etimológica hebrea el que siempre ha existido. Si Dios tuviera un principio o un final, ya no sería Dios. Todo lo que existe fuera de Dios ha sido causal y ha tenido una razón de existir. Dios es el único ser que no tiene un principio. Por eso Dios no puede tener madre. María fue la madre de Cristo, hombre. Cristo tenía dos naturalezas, era humano y era divino, pero Jesús le dijo, mamá, antes de Abraham, yo ya existía. Dice Juan y lo niño en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Cuando Jesús entró al vientre María, entró para nacer a través de un cuerpo humano, pero Él ya existía eternamente con el Padre. 1.32, hasta aquí nos quedamos.